Hola, bienvenidos a mi vídeo, este es un vídeo para el signo de Acuario, para lo que es el mes de abril. Bueno, decirte Acuario que estás en un momento a nivel sobre todo profesional, en el que te puede estar surgiendo también como al signo de Capricornio muchas oportunidades, es un momento de trabajo muy interesante, un momento de mucha dinámica en tu vida, sobre todo como te digo la parte profesional, es un momento de hacer grandes cosas a nivel profesional, de generar expectativas de futuro, sobre todo va a haber una parte que pueda estar relacionada con modernizar tu trabajo o poner cierta modernización a lo largo de este mes en tu vida, como comprarte algún tipo de aparato electrónico o bien modernizar algún aspecto de tu parte laboral que pueda facilitarte las cosas, en cualquier caso es un momento de, como te digo, generar muchas expectativas en la parte profesional y quizás en la parte que tiene más que ver con la parte social puedas estar como más relajado o más relajado a lo largo de este mes. Pero va a ser un momento de mucha dinámica, de muchas propuestas, de muchas oportunidades, así que intenta no desaprovecharlas y bueno, espero que tengas un gran mes, Acuario, cualquier cosa que necesites, cualquier detalle más completo que necesites saber me tienes aquí. Un saludo.